¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Depois de... nothing ¿ya el himno? Buen la primera, váy de buen la primera ¡Suscríbete! 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 Esa es la que no me cobran Esa es Y luego de aquí mi giras así Ya es diferente Así, perfecto Prova Esta cena también me he pegado con los escalones Yo volo, no río Mi apoyo a derrame, ¿lo hago un poco? ¿Ll hago un poco de descanso? Yo diría una deraquata, yo diría el pendolino, es el pendolino, si mette un poco de acción de la patrita Oh, se la su es con esta historia que no habla, debe meterse al centro de la scena e no lo riesce No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto va bien, esto va bien,bah questo va bien, a parte lasciales un poco así ¡ ход ¿�es? ¿es que suono más como suelo fiel? ¡ serio, des soi İntuado! Nelidez, debes ni para el peso por el caer pues lo conozco, prende il rost���o lo termine un po vous oh esto era el bello sobre No, no. ¿ Cheryl Magrini ha hecho un John Locas? Son Woahjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjju Njerojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjanıjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj A T Share En A N H K K U L O ok ah, ¿de dónde? ¿Hai visto? Ahora, ¿qué es lo que ha visto? ¡Tú lo sé! ¡Tú lo sé! ¡Vai, viga! ¡Vai, viga! ¡Tú lo sé! 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 ¡Má que cazzo hay! ¡Azión! ¿Has visto? A la fin de mi vida no lo sé Tu no lo sé